Bueno, yo soy Rox y vengo a hablarles del AI Mindset en Continuous Delivery. Siempre lo que hace el primer ponente es presentarse sobre lo que ha hecho y a mí me gusta hablar sobre el presente y sobre el futuro. Sobre todo porque eso es lo que hacemos los TARGEL COACH. Tenemos un equipo y queremos que ellos se reflejen cómo se ven después, no todos los problemas que han pasado. De pronto ese root analysis caos ya no nos gusta tanto. Entonces, ¿yo quién soy? Yo soy Rox, soy parte de la comunidad de Agiles México. Es una comunidad en que todos nuestros eventos son gratitos y nos dedicamos a que todos ustedes empiecen a hacer sus prácticas, sus experimentos y sobre todo que conozcan qué es la agilidad y abracen esta forma de pensar. Aquí, por ejemplo, es una desconferencia que se llama Un Open Space que con suya característica es no hay una agenda. Y uno piensa, ¿cómo voy a invertir un día de mi vida si no sé qué voy a vivir? El Open Space de Colombia, de la comunidad colombiana, tiró el sitio, bueno, la gente tiró el sitio de la cantidad de personas que quieren asistir. Entonces, les animo a que vengan a estas desconferencias. Este es mi equipo de desarrollo en segunda mano. Bueno, hay dos cosas que van a estar viendo continuamente en estas fotos. A ver si al final me dicen qué identifican. Aquí fue la despedida de nuestro CTO, que es este, a ver si lo puedo hacer así, no se va. Este, se fue al corporativo y decidimos que para despedirlo queríamos meterlo con los luchadores de Lucha Libre para que le diera todo lo que nos cobró. Digo, todo lo que nos hizo. Aquí están los luchadores y es casi todo el equipo de desarrollo. Yo trabajo con, mucho con ellos. Este es mi equipo de Agile Coaches. De pronto los Agile Coaches necesitamos juntarnos para entender cómo ayudar mejor a las personas a lograr eso a lo que quieren llegar. ¿Sí? Entonces, ahí nos juntamos en un tipo retiro en el que empecé a experimentar con cosas que me apasionan ahora y que voy a hablar un poco, que es el aprendizaje. Y este también es otro retiro en el que se reunió un montón de agilistas y son tres días de Open Space. Aquí realmente abrazamos lo que es la autoorganización y el no saber qué es lo que va a suceder en pos de aprender algo nuevo, algo que ni siquiera sabíamos que necesitábamos. Estas cuatro fotos, ¿qué ven en común? ¿Mensajes? Es un entorno. La agilidad ocurre en cierto entorno. Vamos a empezar a hablar con esas palabras que de pronto pensamos que están ya hechas, que las oficinas siempre tienen que tener sillas, pero pues obvio sí, pero sillas ¿cómo? O ¿cómo hacemos para que incluso las oficinas hagan una colaboración diferente? Y tienen también muchas personas, si se fijan en ninguna foto estoy sola, yo trabajo con la gente, ese es mi trabajo todos los días. Y esa soy yo y quiero saber quiénes son ustedes. Entonces en su computadora, dispositivo móvil, lo que quieran, entran por favor a esta dirección, cajud.it. Y le ponen ese número de PIN, porfis. Les va a pedir su nombre y vamos a empezar a conocernos quiénes somos para saber en dónde andamos actualmente. Esperando, ya tenemos Francisco, Landa, Vero, Ayo. Tenemos como unos 30, a ver si llegamos a unos 20. Es una que no tenga. Lesángel, Gustavo, Laksmin, Carlo. ¿Están listos? No es una evaluación ni nada. En mi trabajo hacemos ágil y les van a salir unos cuadritos para que contesten. En rojo le ponen sí, claro. En azul, no, mis jefes no quieren. No sé qué es ágil, que es muy válido también. Y lo intentamos, pero como que no mucho. ¿Sí? Pongan su respuesta, solo tienen 7 segundos y les quedan. 9 no saben, lo intentaron, tenemos 4 que sí. ¿Vale? Entonces, bueno, para saber cómo, qué empezar a decir por acá. Ah, la siguiente pregunta, la tengo que picar. Nuestro equipo de testing, estoy asumiendo que hay un, todos son de desarrollo. Si no son de desarrollo, perdónenme. Tienen un jefe diferente a los desarrolladores, en rojo. Están en mi equipo, pero solo trabajan hasta el final. Ayudan desde que juntos definimos los features. Y todos somos testers. El verde. ¿Qué se están riendo? A ver, cuenten las historias de tragedia. En el ratito. 11. Bueno, muy bien. 10 están en mi equipo, pero solo trabajan hasta el final. 5 tienen un jefe. Si se acuerdan, eran 4 ágiles y ahora salieron que tienen un jefe diferente a los desarrolladores. Eso está un poco raro. Ya veremos por qué. Hacer de plero y a producción nos lleva, estamos hablando en minutos, desde que alguien aprieta una tecla y se va a producción. Menos de 10 minutos, una y tres horas, noches enteras, sangres y lágrimas. Ya vi quiénes son los de verde. 3, 2, tac, tac. No. 16 minutos, sangres y lágrimas. Bueno, eso es bueno porque podemos hacer muchas cosas. La última mejora que hicimos como equipo la sugirió. Hablando de mejora, de que ahora cambiamos a una infraestructura, hacemos testing diferente, nos fuimos a la nube, hacemos clean architecture, algo. 16 entre todos. Bueno, la esencia de la agilidad está aquí, ¿eh? Entonces, algunos habrán dicho, no, somos muy ágiles, pero ahí tienen una parte de la esencia. La última. Ahora sí, entregamos a cambio de producción, pero es desde que entró una idea de que a alguien se le ocurrió, hasta que ya está en producción. No, algún feature nuevo, un producto completo, algo. Más o menos, en rojo cada tres meses, en azul cuando terminamos todo, de 15 días a un mes, o todos los días. Ok, tienen todos los días a producción, muy bien. Cada 15 días, cuando terminamos todos los features. Muy bien, muy bien. Creo que era lo único. Sí. Muy bien. Ya más o menos conocimos. Este que está aquí es mi perrito, Scampi. Ay, perdí. Eso fue el curu y ya perdí bien la cosa que me dieron para cambiarnos. Ah. Gracias. Bueno, la astragenda hoy. ¿Por qué ágil? No, no solamente qué es ágil. ¿Por qué ágil? ¿Por qué tenemos que ser ágil? ¿Cómo se ve Continuous Delivery a 10.000 pies? O sea, desde lo alto. Tenemos un montón de sesiones, incluso ya se empezó a abrir. Hablar sobre cultura, sobre herramientas. Y aquí lo vamos a ver súper alto, solamente para entender. Y también, ¿qué es un mindset? Son esas palabras como que raras que se inventa la gente como para apantallar. Pero queremos que entender qué es un mindset. Y ahora sí, ¿cómo juntamos esas dos cosas? ¿Cuál es el mindset para que podamos hacer Continuous Delivery? ¿Por qué ágil? ¿Por qué ágil? Y bueno, tenemos aquí el chiste de Dilbert, en el que el jefe fue el de la idea que dice vamos a hacer ágil programming. Eso significa no vamos a planear, no vamos a documentar, vamos a hacer código. Y ya. Y este fue su entrenamiento. Muchas empresas, eso es lo que creen. Que van a un curso y al día siguiente se paran en la empresa. Hoy somos ágiles. Y las cosas no funcionan tan así. ¿Por qué no funcionan? Vamos a ver un poco. Entonces la gente piensa que pronto ágil es un montón de gente que está ahí trabajando y como somos más rápidos es porque programamos mucho más rápido. Eso es ágil. Programen más rápido, pues ¿qué? ¿A poco no se puede? Agile no es rapidez. Y de pronto hasta el nombre está como contrario y creo que el nombre tampoco es muy bueno. Pero Agile no es rapidez. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué sí es Agile? Todos los que estamos en el mundo del software sabemos que de pronto cuando comenzamos, esta es una línea de tiempo, lo que quiere el cliente creen que saben, pero no saben. Es la realidad. Creen que te están pidiendo un reporte, pero en realidad necesitaban un dashboard porque lo que necesitan son los datos luego luego. Creemos nosotros que sabemos cómo hacerlo, pero de pronto entran retos diferentes en el que nos tenemos que ir a la nube, tenemos que hacer continuos delivery, tenemos que hacer pruebas automatizadas. ¿Sí? Y sabemos quiénes lo va a hacer. Creemos saber quiénes. Pero siempre pasan cosas de que alguien se va de la empresa, que entran nuevos y que dicen vamos atrasados, hay que meter más gente. No estoy segura que eso funcione. Si tenemos control sobre estas variables, estamos en un entorno simple. Pero lo más probable en software, piensen en cualquier sistema que hayan hecho el más pequeñito, estamos hablando de un entorno complejo. Porque hay una variable de estas tres o las tres, si se va incrementando la complejidad, que no nos resultan tan conocidas en lo que nosotros estamos haciendo hoy. Y siempre pasa que conforme va pasando el tiempo, ya vamos entendiendo más desde cómo se utiliza el lenguaje de programación y el nuevo framework que estamos haciendo hasta cómo colaborar con mis compañeros. Esto nosotros le llamamos, o lo, 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 lo voy a ver para atrás. Esto nosotros le llamamos un sistema complejo. ¿Sí? En el cual aplicar recetas ya no funciona. No funciona porque lo que estaba sucediendo en este momento ya no es lo que sucederá después. Pónganse a pensar en un equipo de desarrollo que vamos a, que ya son maduros, que trabajan bien, que se integran y que de pronto les meten un integrante nuevo. ¿Qué le pasa a ese equipo? ¿A quién lo ha vivido? ¿Nadie? ¿Nadie ha vivido que entra un equipo, una persona nueva? ¿Qué le pasa a ese equipo? No sabe cómo tratar a la otra persona. Entonces empiezan a hacer code review y resulta que la otra persona era muy gritón y no quiere corregir las cosas que había hecho el code review. ¿Sí? Esa es una pequeña variable que nosotros creemos que por meterle una persona más al equipo van a ser más rápidos. Y lo que pasa es que esa persona puede frenar a todo mundo. ¿Sí? A eso le hablamos que es hacer software es sumamente complejo. Y lo único que nos queda, si no tenemos recetas, es intentar hacer las cosas pequeñitas para ir aprendiendo. Lo que nosotros queremos, conforme el tiempo, es ir dando esos pequeños saltos y aprender tanto a colaborar con mi equipo, con mis clientes, que el cliente me vaya experimentando qué es lo que realmente necesita, no qué es lo que te está pidiendo, y vayamos entendiendo mejor cómo es esa tecnología. Para que eso ocurra necesitamos tener un producto terminado, un producto que ya se esté utilizando en producción. Por eso es que Continuous Delivery está tan atado a lo que viene siendo la agilidad. Si hacemos agilidad solamente porque estamos haciendo un sprint de análisis, un sprint de diseño y un sprint de testing, eso no es agilidad. Al final de cada uno de estos saltitos tenemos que tener un producto. Y así nosotros vamos aprendiendo y nos vamos adaptando. Muy contrariamente a esta línea que es, como decía la encuesta, trabajamos durante seis meses, un año, y entregamos al final para entregarnos de que, aunque el cliente dice que sí te pidió eso, no era. Entonces, esa es la diferencia, le llamamos a nosotros bailar con la complejidad, abrazar eso que no conocemos, más bien. Y eso nos lleva a la adaptación. Las empresas actuales necesitan entender cómo adaptarse a lo nuevo que está surgiendo. Cuando salió iTunes, si se acuerdan, fue como un bombazo, ¿no? Así como que de verdad puedo escuchar mis canciones, ya no tengo que ir a la tienda, y la gente estaba súper feliz. Pero llegó alguien y le tiró el negocio, bueno, no tanto, pero sí le puso un buen susto a iTunes, que es de Apple, de Cestupe Jobs. ¿Quién le tiró el negocio a iTunes? Spotify, ¿no? Entonces, ni siquiera los grandes están exentos a que alguien llegue y les patíe el trasero. Necesitamos todos saber adaptarnos, así como que estos que van volando de acuerdo a cómo está el viento, la… No recuerdo cómo se llama esto. ¿Sí? Entonces, esa adaptación es lo que estamos buscando en la agilidad. No estamos buscando el terminar a tiempo. Estamos buscando encontrar juntos qué es lo que tú necesitas. Y para esto, de pronto, se ha complicado un montón, que salió Scrum, salió Kanban, que tienes que hacer juntas diarias, que te tienes que parar, que te tienes que sentar, que tienes que programar con tu compañero. Y un montón de cosas que funcionan o no, depende, ¿no? Y la mejor forma, o la que más me gusta a mí de explicar lo que es la agilidad, es esta que propone Aistar Combo, que habla de el corazón, que es la esencia. O sea, realmente, ¿cuáles son esos elementos que combinados hacen que demos ese saltito y no nos estemos dando en la torre todo el tiempo? Lo primero es colaborar. Colaboramos, ¿cómo y en qué entorno? ¿Se acuerdan las fotos del principio? ¿Con qué personas? Y de pronto la Yale Coach es aquí donde entra mucho su trabajo, porque no es muy fácil estar en reuniones donde hay gente que no quiere estar ahí, ¿no? Y tiene que, de pronto, levantar la mano y decir, ¿necesitamos que estén aquí? ¿Por qué los tenemos a fuerzas? O si necesitan que estar ahí, ¿cómo le hacemos para que una reunión sea más entretenida? Para que no sea, vamos a leer las user stories, ¿no? Vamos a hacer que alguien entienda lo que a mí se me ocurrió en mi mente, maestra. ¿Cómo hacemos para colaborar? ¿Y por qué colaboramos? Para entregar. Y aquí viene Continuous Delivery. No colaboramos nada más para revisar si existe bien el diseño de base de datos. Colaboramos para que salga un producto que nos haga reflexionar junto con el cliente si eso es lo que necesita. Si eso le está ayudando y que se le ocurran ideas. Y eso nos va a ayudar a mejorar. Mejorar como equipo en el que se nos ocurran diferentes técnicas, diferentes cosas de hacer las cosas. Algo muy importante en todo esto y en el desarrollo de software, en esos pequeños brinquitos que veíamos aquí, es que para seguir este paso tenemos que tener, como decía la charla de la mañana, tenemos que tener un montón de cosas automatizadas. Si no, va creciendo el software y van creciendo todo lo que tenemos que hacer pruebas. Entonces, el concepto de pruebas de regresión y manuales, obvio no es sostenible con esto. Por eso es que entonces Continuous Delivery empieza a ser como que el punto máximo de esta maestría que tenemos que tener a la hora de estar haciendo nuestro software. Alistar le llama Shuhari, viene de las artes marciales japonesas en las que en el Shuh tienes que hacer las cosas como te enseña el maestro. Si se acuerdan de Daniel San, era encerar y pintar, encerar y pintar. Y no puedes hacer otra cosa, no puedes hacer otra cosa. Entonces, llega aquí el Agile Coach y te dice, para colaborar vamos a pararnos todos juntos y vamos a hacer una reunión y que no sé qué. ¿Cuándo lo vas a poder modificar? En el Ja. ¿Sí? En el Ja tú ya aprendiste que eso es bueno o no. Y tú decides empezar a modificarlo. Y el REE es, ya no sé, yo ya soy tan experto que me hice un merge de un montón de conocimientos que yo tengo y propuse cosas nuevas y diferentes. Entonces, en esta colaboración, en esta entrega, vamos a pasar por estas etapas. A veces al principio y sobre todo cuando vemos las presentaciones como de Guillermo, decimos, ¿en serio del código ya está en producción con darle enter? Así como que te quedas, ¡guau! Entonces, eso es lo que hablaba del futuro. Eso es a lo que los equipos se les debe de emocionar para llegar, ¿no? Y tienen que llegar lo más rápido posible. ¿Sí? ¿Cómo los ayudamos entonces como Daniel Coach a eso? Entonces, de ser un producto que siempre tiene que estar completo, nosotros lo hablamos como una planta. No puedes entregar solo un login. A nadie le sirve un login. O sea, el feedback que te van a dar de un login va a ser súper básico. ¿Qué tal si tú logeas a tu usuario con otro tipo de seguridad? Pero siempre tienes el feature más importante aquí. Un cálculo, el generar una factura, el publicar un anuncio. Y ese feature va creciendo o todo el sistema va creciendo. Pero siempre tienes un producto que así como la plantita, alguien se la puede comer. ¿No? No, hacer solamente un diseño o las pruebas no es un producto. Y aquí entramos a Continuous Delivery. Desde visto, desde lo muy, muy alto. Vamos a tener todo un día para clavarnos en las cosas tech, que son súper importantes. Pero en este tiempo, quiero que utilicen estos conceptos que hoy les voy a dar sobre Mindset para que en la tarde y todo lo que se resta del día, hagan como esas asociaciones de qué pueden ustedes hacer mañana para comenzar a hacer esa mejora diferente. Continuous Delivery, así se ve en mi trabajo. Bueno, trabajo en segunda mano, que es un portal para compra y venta entre particulares. Y tenemos el Slack, que es un chat corporativo, no sé cuántos lo usen. Y tenemos un robot que en cuanto ya se fue a producción, el tester dice la nueva opción de Regístrate ya está. Y aquí tenemos a un Product Owner, un agente de negocio feliz. ¿Sí? Y lo mismo acá, aquí tenemos a la de Usabilidad feliz. ¿Sí? Lo que, como se ve la, el Continuous Delivery es con felicidad. ¿Sí? Es, es muy extraño. Yo cuando lo empecé a vivir, este cambio lo hicimos en segunda mano hace seis meses, ocho meses. Y la gente de negocio, los jefes, incluso el CEO, era una emoción de ver el producto. O sea, en los primeros días empezamos a hacer 50 liberaciones por semana y antes eran dos al mes. Entonces decían, ¿qué? O sea, valió la pena todo el sufrimiento porque duele hacer esto. Entonces, es mucha felicidad. Y para mí es también, por ejemplo, esta felicidad de que estábamos en la mañana en un planning y solo hicimos un planning de como tres user stories. Y una de ellas, yo me fijé que salió el product owner, la chica de Solidarity, la de Frontend. Se juntaron y al día siguiente ya estaba en producción. De planear a producción pasó un día. No era un feature enorme, era de que a nosotros se nos había olvidado que había publicidad abajo y mandamos un botón hasta abajo. Entonces salía la publicidad y luego el botón y los usuarios se quedaron guau. No nos dimos cuenta, no pasa nada, lo arreglamos en un día. Entonces, así es como se ve y se siente. Es como realmente mucha felicidad. Y cuando se te cae, bueno, este es un sábado en la noche, realmente es la hora de la comida, pero no iba a ir el sábado a tomar fotos. Nosotros ya no hacemos deploys los sábados en la noche. O sea, de pronto era de que vente a hacer deploy porque a esta hora no está el cliente y no sé qué. Y ahí estás sufriendo que no funciona. Hace poco tuvimos, nos mudamos a la nube con todo y Continuous Delivery y otra vez fue sudor y sangre y lágrimas lo que hablábamos. Y cuando perdimos el Continuous Delivery realmente la gente se veía muy triste. O sea, sí es un cambio de vida muy grande. ¿Y cómo ocurrió este cambio de vida? O sea, no es tan sencillo hacerlo. ¿Qué son los ingredientes? Tenemos algunos experimentos. A mí me gusta decirle experimentos en el backlog. En vez de decirle requerimientos, estamos tratando de hacer cosas diferentes para obtener feedback de qué es lo que quieren. Y si no les gustó a nuestros usuarios, lo vamos a quitar. Si no nos está dando dinero, lo vamos a quitar. Tenemos, y esto es muy importante, aprender a desarrollar en la rebanada completa. Aquí de pronto tenemos la base de datos, el server, el cliente, tenemos frontend y backend. Y resulta que primero empiezan a trabajar los de backend, tan, 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 tan. Ya terminamos, siguen los de frontend, tan, 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 tan. Y se juntan las dos cosas y no jalan. ¿No? Entonces, si nosotros no aprendemos a desarrollar en estas rebanadas, hay técnicas para aprender a hacer estas cosas, no va a servir de nada Continuous Delivery. O de muy poco porque vamos a entregar igual después de dos semanas, a lo mejor no, tres meses. Tenemos que aprender a hacer calidad de código para que tenga que ser reusable. Una de las técnicas de muchas cosas. Tenemos, obvio, creo que en este momento, en el 2017, si alguien no utiliza versionamiento de código, no sé, eso era hace 20 años. Y tenemos que tener un build automatizado. Aquí es donde empiezan los robotitos que estábamos viendo en la mañana en las pláticas. Hay gente que ya está automatizando todo y tenemos pruebas de aceptación automatizadas, pruebas de integración, pruebas de aceptación manual. Todavía, ¿por qué no? En segunda mano, no hemos dado el brinco en ciertos módulos de hacer pruebas manuales, porque el monolito con el que nació, no lo hemos terminado de desprender. Entonces, puedes tener pruebas manuales, pero la automatización de la instalación está hecha. Y esa misma automatización de la instalación le pusimos un release canary. Un release canary es cuando liberas un feature solamente a un porcentaje de tus usuarios. Entonces, se han fijado en Netflix que les aparecen y les quitan features y tú así como que te quedas por el botín de ayer. Realmente están probando si lo estamos utilizando. Entonces, vemos si está sirviendo lo que se nos ocurrió como gran idea aquí. Si realmente la gente, por ejemplo, en segunda mano, quiere o no que el chat que tenemos tenga iconos diferentes. Y en vez de desarrollar todo el módulo de iconos, que no sé qué, solamente hacemos un pequeño experimento para validar qué es lo que está pasando. Y se lo mandamos a unas poquititas personas. Eso es canary, ¿sí? Y al final, en Continuous Delivery, es una decisión de negocio si se va o no se van las cosas a producción. En nuestro caso, el Continuous Delivery, esa decisión la hacen los testers. Por eso veíamos ahí, el tester ya liberó esto. Pero lo puede hacer una persona de producción. Nos hablaba con José en Ágiles México, que cuando le hace la persona de producción, hasta le sacan. Primero están siempre, perdón, una persona del cliente, o sea, un cliente, siempre están, ya libera, ¿cuándo terminas? Y cuando les das el poder, aprieta el botón, dicen, ¡ay, no, a ver qué va a pasar! Explota. Pues no, se va a producción. Todos súper felices, se va a producción. Hay un concepto que es Continuous Deployment, que es lo mismo, pero, desde que hacemos el, subimos el código al máster, o sea, el código que ya es productivo, se libera, ¿sí? Trwing corre todo esto rápido y se libera. Ahí sí no hay pruebas manuales y este tipo de cosas. ¿Quién hace eso? Por ejemplo, hoy se me fue el nombre, Etsy, que están liberando cada ratito, cada minuto, cada dos minutos, y Amazon, Amazon libera cada 11 segundos, ¿sí? 11 segundos están liberando producción. Ellos tienen Continuous Deployment. Entonces, ¿qué queremos decir con Mindset? Piensen un poco ir a las escuelas. Todos fuimos a una escuela más o menos así, en el que hay un programa de estudios, que hay disciplina militar, algunos que fuimos con monjas, ahí nos tenían paradas, era horrible. Los maestros son los que saben, son los que te van a decir todo lo que tienes que aprender. Tenemos tareas, nos califican con 10 o con 0, y tenemos que seguir las instrucciones. Yo iba mucho a una biblioteca donde decía silencio, no sé qué, era para niños, y yo me quedé así como que, pobres niños, ¿por qué les piden que estén quietecitos? Y si repensamos cómo es la escuela, aquí tenemos, por ejemplo, y más bien la escuela, el aprendizaje. Tenemos esta en India, que llegaron alguien para hacer un experimento, y les puso una computadora en inglés, y los niños aprendieron a utilizarla, y aprendieron a responder problemas que les planteaban, les decían, oye, ¿tú sabes cómo transmiten las enfermedades? Y se metían, y veían, y contestaban. Esto es aquí en México, y esto es obvio Finlandia. Si se fijan, el espacio ya cambió. Si se fijan, incluso, bueno, aquí se aparece todavía, porque el experimento es de un maestro mexicano, que sigue en la CEP y todo, pero, este, pero los niños ya están echando desmadre, no son esos niños que están así. Entonces, estamos cambiando el mindset, es muy directa la forma en la que nosotros creemos que las cosas tienen que hacerse para obtener ciertos resultados. En este caso, no hay tareas, no hay notas, los estudiantes deciden qué aprender, y los maestros más bien son como coaches facilitadores, en el que llegan y les ponen un reto, y dicen, aquí hay un montón de cosas para que lo reservan, y se ha visto este experimento que lo hacen en Italia con niños un poco de, de más nivel adquisitivo, y jala, ¿no? Entonces, para nosotros cambiar los resultados, que ahora ya no queremos queremos que ese organigrama lo tengamos encima, que queremos que la decisión de salir a producción realmente no haya un comité, como comentaban hace rato, que queremos que la agilidad se vea, pero no en que estamos haciendo Scrum o Cama, no estamos haciendo TDD, sino que se vea en que estamos teniendo un impacto en la vida de la gente. Al final, para eso desarrollamos, queremos tener impacto y transformar las sociedades en pequeños pedacitos. Entonces, por eso necesitamos un nuevo mindset para tener nuevos resultados. ¿Sí? ¿Cuáles son esos, ese mindset, cuáles son como que esas primeras cosas que ustedes tienen que comenzar a ver? Primero, es que antes planeábamos, y ahora queremos que las cosas emerjan. Es más importante que tengamos un montón de información e ideas para que encontremos qué es lo que pasa. Bueno, esta es una triste historia presentada por Silvia Pinal. En la que durante 10 años Clippy, ¿se acuerdan de Clippy? Lo estuvieron desarrollando. Un equipo de desarrollo, no sé si eran 10, si eran 20, pero era un equipo de desarrollo durante 10 años desarrollando esta cosa que todo el mundo decía cállate, cállate, y no te necesita ahorita. ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban escuchando a su usuario, a su cliente? No. ¿Qué necesitaba? Yo no sabía que necesitaba documentos en la nube para compartir entre todos. De repente, como que decía, bueno, estaría padre que no tuviera que mandarle por correo el Excel a mi jefe. Pero entonces, estaría padre que no mandarle por correo el Excel a mi jefe. Aparece Google Drive en el 2006. Le comió el partido a Microsoft. en el 2006. Eso es la emergencia, el encontrar qué es lo que todos los demás necesitan en el impacto que yo quiero tener. ¿Y cómo lo encuentras? Otra vez, entregando y reflexionando. queremos más que eficiencia de estar como locos programando rapidísimo, queremos adaptación. Y eso se logra también haciendo que desde la idea, desde que nace una idea hasta que salga al mercado, pase muy poquito tiempo. De pronto, y nos ha pasado, que cuando el equipo de desarrollo y el de producto es ágil, digamos que aquí y ya ganamos de que los testers están dentro del equipo de desarrollo, no son diferentes, ganamos eso y tenemos aquí una agilidad, pero en todo lo demás resulta que los de infraestructura no lo quieren instalar. Te tardaste tres meses desarrollando y tres meses se tardan en instalarlo. Queremos empoderar a la gente y aquí es donde viene otra vez la parte en la que estaba hablando de los ambientes, en el que la creatividad nace en determinados ambientes y bajo determinadas características. Si tu jefe solamente te está diciendo ya vas a acabar, ya vas a acabar, ya vas a acabar, no vas a tener tiempo de pensar cómo hacerlo diferente, cómo mejorar. Este es por ejemplo Google que otra vez vemos el entorno cómo tiene que cambiar y tenemos que hacer estos super equipos. A mí me gustan los Avengers, pero no me gustan cada uno solo sus películas porque siempre se tienen que juntar todos para realmente el más super malo le tienen que poner un alto. ¿Sí? Y así son los equipos de desarrollo. Aunque seamos super buenos, muy pocas personas saben hacer front-end, back-end, instalar, hacer testing, bla, bla, muy pocas y si quieres tener ese equipo de genios no sé si se van a pelear. Lo mejor es colaborar. Y transparencia. Aquí es un bug que tuvo Netflix y después el community manager se estuvo riendo, ¿no? Si saben, este es Breaking Bad y le ponen World Cooks in America. Está totalmente mal los features, digo, los títulos con esto. Y Slack, por ejemplo, si no utilizas alguna de tus cuentas te regresa dinero y tú te quedas y tú te quedas, ¿me están regresando dinero? Y tenemos transparencia aquí cuando se rompe un build, brinca la lava. Vemos las tareas que todo el mundo está haciendo, no estoy yo en mi computadora dos años programando y ya sale la magia, ¿no? Y aquí tenemos cuando se cayó el sistema y que dice, ay, ya se cayó y ya regresó, ¿no? Cinco minutos de ahí pasaron. Pero siempre avisan, no pasa nada si dices, la regalo. Conclusiones. La agilidad y continuos delivery van muy ligadas debido a que tenemos que hacer la entrega continua y tener excelencia técnica para tener continuo aprendizaje, ¿sí? En esta recta realmente es donde se ve y como les decía, esta es la esencia de agilidad porque necesitamos continuos delivery. De pronto las empresas y a mí me pasó en mi anterior trabajo dicen, vamos a hacer Scrum y lo que pasa es que entregas basura más rápido. Suena feo, pero decimos, de menos te diste cuenta que estabas entregando basura. Tienes que reflexionar, si no reflexionas sobre lo que entregaste, si nada más estás entregando y no ves si al cliente le está gustando, si tienen, para esto tienes que tener todo el sitio, todo un montón de información de estar recolectando de si están llegando a utilizar tu feature, no vas a poder saber si lo que tú planteaste como un reto para tu sistema es correcto. Y lo más importante, bueno, de las cosas tan muy importantes, cómo colaboramos, romper esos hilos, tener transparencia, confiar y formar equipos, esos que tienen pools de programadores y agarras programadores como si los fueras y los juntas y ya funciona es falso, ¿no? ¿Por qué no tenemos equipos que sepamos que están formando? Tenemos que empoderar y crear ambientes, ¿sí? Entonces, todo esto, si se fijan, allá cada uno va encontrando cuál es su sabor, por dónde comenzar, qué es lo que más necesito, qué es lo que tengo que empezar a defender y así vamos a empezar haciendo nuestros experimentos. Ya se nos acabó el tiempo, así es que esto me lo va a brincar, esto me lo va a brincar, aquí hablo de que escribimos un libro utilizando todo esto y como son las preguntas, yo les voy a hacer preguntas. Ahí va. Les voy a dar otro numerito de juego. No sé si ese es el que ya jugamos. Espérenme tantito. Salimos. Uy. Sí, me falló aquí el continuo delivery. Adjainment set. Aquí está. Ahí está el numerito. Ahora sí, 24, 41, 86. Entonces, vamos a ver qué tal les… ya se van a logar mucho más rápido porque ya estaban ahí guardaditos. ¿Qué tanto entendieron esto para que se puedan llevar una certificación? 9. Ahora sí, es examen, ¿eh? No crean que… Así que piénsenle. ¿Están listos para la certificación de Agile Mindset? Mi reto más importante para tener una verdadera colaboración es… Tan, tan, tan. que cambien mis compañeros, puede ser, que mi jefe se vaya, tener un equipo multidisciplinario. Esas dos serán respuestas correctas. Muy bien. Siguiente. Pedrosky. Va ganando. Lo que voy a hacer mañana para entregar a producción más frecuentemente es… Mañana, ya que van a trabajar. Rojo. Programar más rápido, automatizar el deploy en azul, conseguir los passwords de los servidores de producción o hacer testing FTE team. Hacer PDD, automatizado, testing… Dos segundos. Listo. Tenemos… Muy bien. Vamos a ver quién va ganando. Otra vez, Pedrosky. Bueno. Podrías intentar una de estas nuevas maneras de reflexionar en equipo. Rojo, retrospectivas cada 15 días. Azul, dando feedback después de cada junta, solucionando book críticos, pidiendo conocer a mi usuario. 10 segundos le quedan. A ver si alguien le gana a Pedrosky. ¡Tarán! ¡Wow! Por poco, Edgar sigue y Alex. A ver. ¿Qué necesito para experimentar? Para hacer estos experimentos en el Packlog. Hacer jacatones y comunidades de aprendizaje en mi trabajo. Un ambiente seguro para fallar. Un community manager listo para bromear con nuestros bugs. O colaborar en alguna comunidad. aquí había tres respuestas correctas. Bueno, tenemos tres personas. A ver quiénes son. Levanten. No sean penosos. ¡Ah! Muy bien. Felicidades. Ahí los que hayan tenido más de mil puntos pueden sacar su certificado. en la presentación que les voy a dejar. Y ya con eso. ¿Qué pasa? Con eso aquí lo imprimen y le ponen su nombre. Y Scampi lo certifica. ¿Sale? Obviamente es una broma. Para trabajar en un Agile Mindset hay que hacerlo todos los días. Y bueno, eso que dijeron que quieren hacer el mañana, pues háganlo. No pasa nada. Intenten hacer cosas diferentes. Acudan a las comunidades y no saben bien cómo. Gracias.